De Ochaíta, Valerio y Solano, un homenaje a un gran maestro, a un matador que moría en el año 47 en la Plaza de Toros de Linares, Manolete. Rafael Farina fue quien, el elegido por Ochaíta, Valerio y Solano para captar este homenaje, que fue estrenada en el año 56. Las Campanas de Linares, última copla a concurso elegida por la malagueña Amada Tempa. Gracias. Las Campanas de Linares ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!